Hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a Racing TV, hoy aniversario 45 del Campeonato del Mundo de 1967. Por eso nos juntamos en el club a correr 5 kilómetros, primera maratón de la historia racingista. Mirá lo que tenemos en el programa de hoy, que realmente es espectacular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto tardas te está llevando el tiempo? No sé. ¿Tuvo difícil? Uff, complicadísimo. ¿Cómo estuvo la primera experiencia de la maratón de Racing? Sí, la verdad correr cuando el club cumple 45 años de su primera Copa Internacional, es un orgullo estar dentro de la cancha. Bueno, el circuito complicado, Mitre viento mucho en contra, pero bueno, después nos dimos la vuelta, nos dimos a favor, así que la verdad contento, con mucha de Racing, la verdad es un orgullo estar acá dentro. ¿Qué se siente correr con el escudo de Racing en el pecho entrando al cilindro? Es único, no tiene palabras. ¿Cuánto tardaste? No importó el tiempo. No sé, 21 y pico, pero venía para hacer menos tiempo, pero ya el terminar de acá es el mejor premio. Es lo más lindo que hay, la satisfacción de poder correr, entrar al cilindro, que es el sueño de nosotros, de todos los hinchas de Racing, una satisfacción inmensa. El corazón acá se puso a prueba, a fuego, para correr esto. A fuego, encima el calor, la gente, una belleza. ¿Qué se siente, Maestro, haber terminado esta carrera con tu hijo corriendo, entrando en la cancha? Feliz, a mí me gusta correr siempre, pero si ahí se puede correr en Racing, mejor todavía. Emocionado porque es su primera carrera y también es la primera vez que venimos acá todos los domingos, pero allá, entonces es la primera vez que él puede pisar el césped de Racing. ¿Corrió entera la carrera? No, correr los últimos 500 metros, es bien. Hace mucho calor. ¿Qué sentís entrar a la cancha de Racing? ¿Te gusta? Sí. ¿Y estás con tu papá? ¿Es emocionante? Sí. Santiago Gilges, Santiago Gilges, experimentado corredor, departamento de comunicación del club, tipo que va a correr 3, 4 veces por semana. ¿Cómo estuvo el circuito? Muy bueno. ¿Estuvo bueno, divertido? Sí, muy divertido. ¿Mucha familia corriendo? Sí. Estás exhausto, me imagino. Aparte de la emoción, digo, es cansador. Sí, la verdad que sí, pero muy gratificante. Estas son las cosas que le hacen bien a Racing. Racing es mucho más que fútbol, es familia, es distintas actividades y bueno, vamos por el buen camino. Lo importante era llegar, no importaba el tiempo. Lo importante era organizar bien y que la gente y la familia de Racing se sienta contenta. Gracias, Rodolfo. Terminaste la carrera, festejaste como si hubiera salido primero, lo importante era llegar. Sí, como sea, gateando, corriendo, caminando, como sea. Lo importante era pasarlo bien con amigos y la verdad un éxito espectacular. Una fiesta familiar, una fiesta familiar incluso, porque mucha familia, mucha gente corriendo familia. Una fiesta familiar, una fiesta de la familia Racingista, muy buena onda todo el camino, hablando con todos, pasándola bien. Muy bueno, de primera. Para el próximo año, entrenar un poquito más para estar entre los primeros. No, entre los primeros nunca. Igual estoy muerto, es un desastre. ¿Qué se siente estar adentro de la cancha y qué se siente haber corrido esta carrera? No, lo mejor que te puede pasar en la vida, llegar, estar entrando, me sentí, pero... Pensé que no llegaba el kilómetro tres, pero llegar acá es lo más apasionante que te puede pasar. Todo el tiempo pensando en eso. Sí, llegar, llegar acá y disfrutarlo con toda esta hinchada que la verdad, no hay otra, no hay otra como nosotros. Tres amigos, hermanos, primos, ¿qué son? Nosotros somos hermanos y estamos esperando a mi viejo que está llegando. A mí, muy bien, ahí. Muy amigos los de chiquitos, venimos para la cancha juntitos, bien. ¿Qué se siente terminar la carrera acá adentro? Bueno, fue una carrera muy dura, muchos competidores que se nota que están bien entrenados. Se hizo difícil después de la mitad, pero por suerte se pudo llegar e hicimos un buen tiempo. ¿Y llegar acá adentro qué significa? Es un sentimiento, es algo tremendo, se me pone la piel de gallina la verdad, algo impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la suerte encontramos a tres chicos que lo vendían y bueno, acá estamos, nos vamos a subir. Dale, por las dudas, un mensaje a tus amigos, a tu familia. Claro, no pasa nada, los quiero mucho a todos igual. Lograron. Estoy remiscaado. Jugamos para allá arriba. Pero, no sé cómo, pero lograron y se van a subir ahora. Nos vamos a subir. Hicimos todo para conseguirlo, así que ahora ya nos subimos. Nos subimos acá con el equipo. Nos atamos arriba. A los tres me a fuerza, a los tres me a fuerza nos subimos. ¿Quién se ha mancado de los tres? En serio. Lo hicimos. Lo hicimos. ¡Vamos, Roses! Santi, Santi, vení, vení. ¿Qué pasó ahí arriba? Dale, ¿qué pasó? No hay igual que no, no hay igual que no, 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 no hay igual. El hambre que tengo tienes que matar, mi copa vacía tienes que llenar, mis noches solos tienen que acabar, dime que nunca me vas a dejar. Pero no demoras, cada día mi cuerpo llora, tantas cosas quiero a esa señora, quiero que yo quiero y yo lo quiero ahora. Bueno, estamos acá en el parque de la costa con los chicos de la pensión, vinimos a relajar un poquito en medio de tanta rutina. Sí, ellos tienen siempre la misma rutina, van a la escuela, entrenan y bueno, sacarlos un poquito de esto viene bien para ellos y para nosotros también. Bueno, nosotros vinimos acá gracias a una gestión de la gente de la filial Tigre, a la que le mandamos un beso grande y muchísimas gracias. Por ayudarnos, bueno, ellos se pusieron en contacto acá con la gente del parque y bueno, y logramos poder venir. Bueno, vinimos con 38 chicos de la pensión, de quinta a novena división. Y bueno, lo que vemos acá es que sigue manteniendo el espíritu del niño, llegan acá, hacen lo que es, encorren, gritan, suben a los juegos, que por ahí nosotros estamos como más acostumbrados a verlos en el papel del futbolista o del estudiante. Y bueno, acá cuando los traemos a cualquier salida así, bueno, vemos que siguen siendo niños y que la pasan muy bien. Se relacionan en forma diferente, diferentes categorías, comparten, llevan adelante diferentes momentos y bueno, les hace bien a ellos también como grupo. Ellos viven juntos durante todo el año y bueno, y están siempre como si fueran hermanos en realidad. Sí, nosotros veníamos recién en el micro y había un montón, bueno, decían que nunca habían hecho alguna salida así, que nunca habían ido a un parque. Cuando llegaron, bueno, un montón decían que no lo podían creer, lo enorme que era, los juegos, corren, se suben a los juegos, piden más, bajan, se vuelven a subir, bajan, se vuelven a subir. Así que bueno, estamos muy contentos de poder traerlos acá. Es un honor y es un placer enorme estar acá con ellos, disfrutar esto. Nosotros, bueno, disfrutamos muchos momentos. Me toca a veces, muchas veces retarlos o ponerle un límite. Y la parte esta de la recreación y de los momentos buenos, me hace bien a mí también. Mi nombre es Leonardo Giorno, estoy trabajando con los chicos de la pensión. Soy el encargado de llevarlos y traerlos todos los días a entrenar y a la escuela. Y bueno, nada, mi actividad es un poco de chofer, digamos, ¿no? Sí, algunos me preguntaban si ya había venido, si los conocía, si cómo era, ¿no? Porque había muchos que no habían podido venir nunca a un parque de diversiones. Y ya de por sí está trabajando en el club, obviamente, que eso es lo máximo que le puede pasar a una persona, ¿no? Creo yo, más siendo hincha de Racing. Y bueno, después compartir todo el día con ellos, la verdad que estoy muy orgulloso. Los pibes son buenísimos, una relación bárbara. Yo soy Facundo Aramburu, juego en la sexta y juego de dos, de central. No, fue todo muy lindo, todos los chicos, todos juntos y la verdad nos divertimos mucho. Subimos a lo que subimos todos y también a la montaña rusa, la roja, esa. Y muchísimo porque no salimos nunca de la idea de la pensión y que no ven esta posibilidad de venir acá al parque, está buenísimo. Aparte venimos todos juntos, eso es lo bueno. Yo me llamo Dante Isla y juego en la sexta de raza. Lucio Eiffel y juego en la quinta. Ezequiel Vais y juego en quinta. No, muy lindo, espectacular. La verdad que muy bueno, una salida que nos divirtió bastante. Sí, la verdad una diversión bárbara que estuvo muy bueno el día acá que pasamos. Sí, está muy bueno porque no siempre salimos todos juntos, siempre salimos por categoría o separados. Y esto nos una a la pensión y está muy bueno. Claro, nos sirve para fortalecer el grupo y para que la pensión esté siempre unida. Igual siempre viene bien una salida, después de estar tanto tiempo ahí metido, metido en el fútbol, una salida para distraerse, viene bastante bien. No somos más que un puñado de mar. Una broma de Dios, un capricho del sol, del jardín del cielo y no damos pie entre tanto tic-tac. Bueno, contanos un poco qué estamos haciendo acá. Y mira, estamos haciendo la fiesta nacional de la flor que comienza hoy con el desfile de carroza. Mejor dicho, la fiesta empezó la semana pasada pero hoy es el desfile de carroza, el tradicional refile. Y nosotros ya participamos de este desfile hace, con esta, siete años. Y este año tenemos la carroza con adorno de tango y está todo relacionado con el tango. Porque dijimos que tango y racing es una sola cosa. Y Gardel, como lo tenemos arriba de la carroza, está con la camiseta de racing. Contanos algunas características que tenga la carroza. Bueno, un poco como te dije, pero en realidad son cosas que hacemos nosotros, de la filial, gente que trabaja todos los días. Y que a veces es como un poco un invento, ¿no? Lo que inventamos un poco esto. Y bueno, glorietas, sillones donde va el tanguero, que también tenemos un tanguero arriba cantando. ¿Cuánta gente participa de la filial de Garín? Y mira, somos unos cuantos, no sé si el número sería exactamente, pero somos unos cuantos, por suerte. No una barbaridad, pero somos fieles, como quien dice. Como verdadero hincha de racing. ¿Y el trabajo de la carroza, cuándo empezó, cómo siguió? Y la carroza tiene un proceso, ¿viste? Hay que hacer dos meses anticipados, tenés que hacer un boceto y presentarlo al jurado de la fiesta de la flor. Y a partir de ahí, bueno, después ir inventando cosas. Alguien dice, yo tengo sillones, alguien dice, yo tengo esto. Vamos acomodando para hacer la carroza, ¿no? Por ahí me contaron que tiene, ¿cuántas flores tiene la carroza? Bueno, ahí me mataste, pero son unas cuantas, es como 4.000 en estos momentos. Pero hubo años que tuvimos más cantidad de flores, pero este año está mejor ornamentada. Hicimos algo que nos gustó y quedó, me parece que con menos flores, pero quedó más linda. Bueno, contanos un poquito, a ver, un poco de la carroza, que tiene el escudo, que tiene la calle. Ah, tiene la calle, tiene un farol, está Gabriel, como te dije, en el fondo va el escudo, el escudo de Racing con los colores. Bueno, una parte que vendría a ser adelante de la carroza, van ahí las dos princesas, mejor dicho, las postulantes de reina, ¿no? Todas las carrozas llevan dos, y este año tiene la fiesta de la flor, tiene 14 carrozas que compiten. Así que bueno, hay un poco de todo, ¿no? Y nosotros vamos a presentar un tanguero arriba y una pareja de baile. Y una parejita de baile bailando adelante, porque no está permitido llevarlas arriba, nosotros hemos decidido llevarla arriba. Nos permitieron el tanguero, pero no la pareja. ¿Y cuál es la expectativa que tenemos de acá que termine la fiesta? Como siempre, como todo racingista, ilusionado. Pero vamos a ver, hay muchas carrozas muy lindas, hay que reconocer, ponen mucha plata, las carrozas, hay empresas que ponen mucha plata. Y bueno, nosotros somos una filial, ¿no? Y estamos trabajando todo el año a veces para estas cosas. Bueno, ahora vamos a salir con la carroza y los acompaño para la fiesta, para ver todo el espectáculo. ¡Vamos! ¡Buenas! 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 Bueno, amigos de Racing TV, estamos con Luis Fabiña, ganador de la habilidad racingista, lo eligieron todos ustedes. Luciano Vieto está un poco enojado, no sé por qué. Sí, pues yo le dije que tiró siempre la misma, vos lo viste que tiraba esa, que partaba así para atrás. Fuiste el mejor, te votó Valentín Viola de Portugal. Yo voté en el segundo votito porque a mí me viene. Pero creo que fuiste el más habilidoso. ¿Cómo fue el resultado? Cuarenta votos para vos, treinta y ocho para Luciano Vieto, doce para Martín Pérez. Doce. Así que te hacemos entrega de las cuatro invitaciones para ir a Comerá de Mario, restaurante aquí en Avellaneda. Te lo disfruto. Gracias, muchas gracias a todos los que me gustaron. Muchísimas gracias a todos los que me gustaron. ¿Cómo estás, Juan Gabriel? ¿Todo bien? ¿Llegamos los cinco? Sí, caminando, gateando, como sea, pero llegamos. Bonito. Quinto está dentro del estadio, ¿ya te ves llegando? Sí, ¿y cómo? Una de las ganas, traveseo y hago el gol. Nuestra cámara, señores de Racing TV, saliste, creo que salió 1049, tomáme esta FAQ, tomáme el número. ¿Cómo fue la carrera, Alemania? Bueno, la verdad, bastante cazadora, hacía como 54 grados, pero bueno, cumplí el objetivo de estar entre los 1100 primeros, que era lo que yo quería. Cuarto, primero Gastón Coborno, segundo Pablo García, tercero Chino Acosta, cuarto de Racing de los que laburan en el club, Alemán Fusario. Sí, aparte que bueno, hubo algunos que estuvieron corriendo sin nada, yo estuve trabajando mientras corría, así que la verdad que es un puesto más que meritorio. ¿Puede ser que en la noche de ayer hay interferido? No, no, sí, dormí un montón, estuve durmiendo dos horas, así que con eso más que suficiente. Gastón, ¿terminaste? ¿Logró este objetivo de los 5K? La verdad que espectacular, re bien organizado. Felicitaciones a todos los organizadores, estamos más que contentos, más que felices. Toda la gente muy emocionada de haber entrado al cilindro apenas termina la carrera, están todos muy emocionados. Muy bueno, muy bueno, espectacular. Adescanso un rato. Se lo merece la gente. Diego Urbaneja, señores del departamento de precios del club. Diego, ¿carrera difícil? No, no, la verdad que no, muy linda para disfrutarlo con la familia raciñuista. Yo por lo menos no bajé el ritmo nunca, no puedo decir lo mismo por uno de mis compañeros, que igual los bancos. Estábamos todos en muy mala forma física, pero lo importante era participar o terminarla. Allá viene mi co-keeper, que acaba de terminar. Ahí viene Fabián. Fabi, te ganó Urbaneja. No puede hablar, Fabi. 26 contra 44 y un ata de cigarro por día. Ganó Fabián. Es verdad, campeón. Yo me conformo con el campeonato moral, como siempre en la vida. ¿Emocionante esta carrera? No, es algo... Esto lo puede Racing, nada más. Esto es algo increíble. Lo hacen por estas cosas. Y la va a seguir poniendo toda la vida, porque por algo se fue el primero de todo. ¿Qué se siente de terminar esta carrera tan bien como la vemos? Orgullo. Orgullo. Saludable. ¿Qué más? ¿Cómo hizo para anotarse? ¿Cómo se anotó? ¿Cómo se convenció? Mi marido es fanático, hincha de Racing. Vino él y vine yo. ¿Su marido terminó la carrera? Sí, sí, sí. Está por allá. Él me ganó. Un mensaje para toda la familia que está ahí viendo el programa por tele. ¿Cómo hace para anotarse? ¿Por qué hay que anotarse en esta carrera? ¿Por qué? Porque es una carrera familiar y hay que levantar un poco más a Racing. Lo vemos cansado, pero terminó, que es lo importante. Segué y no caminé, que es lo más importante. ¿Qué se siente de terminar la carrera acá adentro pisando este paso? Una alegría. Una alegría enorme. Yo no voy a decir de quién soy. Pero Racing no soy. ¿Pero tiene el escudo de Racing acá? No importa. Pero el corazón está a la izquierda. Pero me gusta el deporte y lo que valoré es que era la primera. Ahí está. Primera maratón. Multiclubes, señores. A ver, vengan. Hermanos, pareja, matrimonio, amantes. Esa cara. ¿Llegaron justos, juntos? No, yo sé, un buen rato. ¿Ella acaba de llegar? Acá me está esperando con la banana, mirá. ¿Cómo fue el momento de inscribirse? ¿Por qué se inscribieron? ¿Y por qué en familia? Porque Racing es una familia. Somos todos una familia. Racing es familia. Te levantás todos los días y te decís, qué feliz que soy por ser de Racing. ¿Cómo terminó la carrera? Espectacular. Por Racing cualquier cosa. Y la camiseta, sáquese la gorra así le moví la cara para la tele. Ahí está. Está coqueta la señora. La camiseta impoluta la lavó ayer, la dejó coquadita de la percha. ¿Está? Me encanta eso, porque una de familia, Racing es familia. Caminando, ¿cuánto llegaste? 20 minutos, 15 minutos, 15 minutos por ahí. 15 minutos, pero la hizo, la terminó. 15 minutos, pero la hizo, la terminó. Los dos, los dos. ¿Cómo se anotaron para esta primera maratón de Racing? ¿Eh? La final Garín. ¡Allá! ¡Eh! Están como locos. Ahora, ¿hace cuánto están de novios? Uf, 8 años. 7, 8. 7, 8 años. Acá, acá, escuchá, acá donde terminó la maratón, la primera de la historia de Racing. Están dentro del cilindro. ¿No es momento que den un paso? ¿Para dónde? ¿Para ahí? ¿A buscar el agua? ¿Te lo doy? No, 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 estamos bien. Estamos bien, así. Lo más importante es seguir. Bien, ¿cómo fue terminar esta carrera? Bien, pero sacrificada para mí. Voy a tener que prepararme para el año que viene. ¿Cuántos, qué edad tienes, si se puede decir? 61. 61. ¿Primera vez que entré al campo de juego? Sí. ¿Y la emoción? La verdad, no lo esperaba. Me alegro mucho, es buena idea, y bien organizada. Nota de la emoción, padre e hija. Sí, ambos de Racing. ¿Qué se siente haber terminado esta carrera juntos? Lo más lindo. Una emoción increíble. ¿Pensaron que se iba a poder dar esta oportunidad alguna vez, terminar acá adentro, con la gente cantando? Increíble. Increíble pensar la cancha. Increíble. Un día de gloria. ¿Por qué te hizo tu viejo de Racing? No sé, desde que nací ya se dio a Racing, y lo llevó adentro. Bueno, es una fiesta más que organiza la gente de Racing, ¿no? Que nos tiene acostumbrados a estas cosas. Cada vez que se lo convoca el hincha de Racing viene, pone el corazón y da todo lo que puede. Y sinceramente, desde hace 13 años que empezamos con el predio Tita Matiusi, no nos deja de sorprender. Cada vez más gente, cada vez más entusiasmo, y ahora hay que seguir redoblando la apuesta. Esto es Racing, y emociona hasta el que no es de Racing. La verdad que hermoso, desde la organización, la respuesta de la gente, y el objetivo, ¿no? Que, bueno, me enorgullece que la gente de Racing responda de esta manera. La primera, verdaderamente es una fiesta, y ojalá que el año que viene, si esto continúa, seguramente va a ser el doble o el triple de gente. Fin del programa especial, señores Maratón. La primera en la historia de Racing, 5 kilómetros, familia, amigos, hincha de Racing, todo el pueblo racingista, juntos por una misma razón, la solidaridad, para el predio Tita Matiusi. Esto fue el programa especial de la Maratón de Racing para Fox Sports. ¡Vamos! Y al acá, a ver, para. Para Diego Sendak, jefe, mirá, aprende lo que es lindo. Besito.